Pues sí, Carlota, hoy os saludamos desde el hospital porque hemos venido al stand, a la mesa informativa, en la que celebran el Día de Concienciación para conocer un síndrome que se conoce con el nombre de Síndrome de Menier. Sí, tiene un nombre un poquito raro. Debe su nombre a la primera persona que habló de todos los síntomas de esta enfermedad, era Prosper Menier. De ahí el nombre. Bueno, pues estamos aquí hoy día 7 porque efectivamente es el Día de Concienciación de la Enfermedad. Ponemos algunas mesas informativas en distintos hospitales de toda España. Y bueno, pues como socia y colaboradora de la asociación ASMES, que es Asociación Síndrome de Menier España, nos encontramos aquí hoy para informar un poquito a quien quiera pasarse por aquí y poder ayudar en lo posible. La primera información que recibe quien se pasa por aquí, en este caso la 8 Segovia, es qué es el síndrome o la enfermedad de Menier. Bueno, pues el síndrome o enfermedad de Menier es una enfermedad crónica, de origen desconocido y que por el momento no tiene cura. Es una enfermedad bastante incapacitante y compleja porque tiene multitud de síntomas que afectan al día a día, a la vida del paciente, pero principalmente son tres los síntomas por los que se diagnostica la enfermedad y que serían crisis de vértigo rotatorio, acompañado de otra sintomatología bastante incapacitante, como náuseas, sudoración, malestar, vómitos. Otro de los síntomas sería la pérdida auditiva, que en un principio puede ser fluctuante, coincidiendo con las crisis de vértigo, pero que con el tiempo va aumentando, incluso se puede hacer cronificar y ya hacerse definitiva, no fluctuar como al principio. Y en tercer lugar, los acúfenos o ruidos internos que están dentro del oído, no se corresponden con ninguna fuente externa, están como dentro de tu cabeza y que se pueden sentir o apreciar de diferentes formas, como un susurro, un silbido, un chirrido, un ruido de motor, hay diferencia en eso. La enfermedad afecta, que eso sí que es importante reseñarlo, afecta, es del oído interno, pero afecta tanto al órgano del equilibrio como al órgano de la audición. Con lo cual, pues, se puede hacer una idea de lo complejo que es la enfermedad en general. Almudena, tú como persona que sufres esta enfermedad, hace unos minutos, apenas, unos instantes, vivíamos quizá uno de los momentos que se puede denominar, entre comillas, de bajón. ¿Así es el día a día? Así es el día a día. También es verdad, tengo que reseñar que no todos los casos son iguales. Hay, cada paciente es un mundo, como en todas las enfermedades o patologías, pero en el Menier es un abanico muy amplio, hay mucha diferencia de unos pacientes a otros. Hay gente que tiene crisis de vértigos muy esporádicas y que hace una vida totalmente normal entre crisis. Hay personas con una evolución de la enfermedad muy rápida, como es mi caso, y donde ya, aparte de todos esos tres síntomas que he explicado, pues ya hay un daño vestibular o de equilibrio importante que afecta a tu día a día y una pérdida auditiva también grande, con lo que se necesitan prótesis auditivas para poder escuchar y entender. Y efectivamente, como bien dices, pues hoy que teníamos que estar aquí, pues he llegado bastante mal y, bueno, pues esto es una situación, puedes estar bien y al momento siguiente sobrevenirte un vértigo o encontrarte totalmente mareado, sin equilibrio y todo lo que acompañan. Lo que es importante es que los médicos de atención primaria, que al final son los primeros que ven al paciente con la sintomatología que le pueda explicar a su médico, ellos sepan derivar correctamente a los especialistas. En este caso, el especialista sería el otorrinolaringólogo, pero más concretamente el otoneurólogo. ¿Qué ocurre? Que no en todos los hospitales hay otoneurólogos, que son los verdaderos especialistas en vértigos y en problemas de equilibrio. Si alguien nos está viendo y se siente identificado o piensa que tiene estos síntomas, ¿se puede acercar a la asociación? ¿Puede contactar con vosotras, que estáis aquí para ayudar? Sí. A ver, ASMES, como decía, que es la Asociación Síndrome de Menier España, es una asociación a nivel nacional. Lo que se está haciendo, como explicaba al principio, es que todas las personas que estamos en la asociación, que somos socios y afectados, pues intentar colaborar en la medida de lo posible para que en nuestra ciudad se dé visibilidad tanto a la enfermedad como a la asociación. Recálco lo de la asociación porque es imprescindible. Sin la asociación, sin socios, no existiría asociación. Y sin la asociación no conseguiríamos muchas de las cosas que se están consiguiendo, sobre todo a nivel de investigación. Entonces, hoy aquí es lo que tratamos de hacer, al igual que en otros puntos de España están otros compañeros, en otros hospitales, explicando acerca de la enfermedad y de ASMES. No se considera, por el momento, enfermedad rara, sí de poco común, sería, se denominaría poco común. Porque efectivamente no llegamos al ratio que se necesita para ser enfermedad rara, pero sí que hay un inciso que hacer en esto, y es que la enfermedad suele afectar a un solo oído, pero hay un porcentaje de pacientes que lo tienen en ambos oídos, son bilaterales, en mi caso soy bilateral. ¿Qué ocurre con esto? Pues que ahí la prevalencia sí que baja, y sí que entraríamos dentro de enfermedades raras, con lo cual, bueno, pues hay que un poco, a lo mejor, llegar a diferenciar esas dos ramas dentro de la enfermedad para poder, pues, determinar si es enfermedad rara o no. Hablabas de la investigación, es vital, y España es puntera en esta materia. Así es, tenemos la gran suerte de tener en España, adscrito a la Universidad de Granada, un centro de estudio y investigación del síndrome de Menier. De hecho, tenemos allí el mayor banco de ADN humano, de muestras, para estudio genético de la enfermedad. Como explicaba, hoy por hoy no se conoce el origen y las causas, tampoco una cura. Pero sí que es verdad que hay, las últimas investigaciones apuntan a tres posibles orígenes. En algunos casos hay un componente autoinmune y va asociado a otras enfermedades de este tipo. En algunos casos hay un componente alérgico ambiental, pero sobre todo, lo que se está investigando a nivel genético es importante porque sí que hay un componente hereditario en muchos casos. No en todos, pero sí en muchos. Y las últimas investigaciones han conseguido ya ver que hay una alteración de un gen en concreto que se da en la mayoría de los casos de enfermos de Menier. Y hemos conseguido aportar a través de la asociación bastante a nivel económico para la investigación hasta llegar a poder cubrir una tesis doctoral de una persona que está investigándolo y que se firmó en 2021, se amplió a 2023 y hemos vuelto a ampliar hasta 2025. De manera que se ha formado incluso entre la Universidad de Granada y ASMES un aula de audiología y Menier y se ha celebrado en diciembre, en diciembre pasado, el primer simposio sobre este tema. Pues hay que celebrar esto y con este día, con esta conmemoración, lanzamos el mensaje a ver si en un futuro se investiga más, conseguís más fondos, conseguís más socios de esta asociación y dais un pasito más en el bienestar diario. Ojalá, Laura, eso es lo que necesitamos y que la gente se informe, que podemos recordar cuál es la página y un correo donde pueden contactar con la asociación porque también hay un teléfono de atención al socio, incluso se ayuda a nivel psicológico, a nivel sociolaboral, con bastantes recursos. Nosotros aquí nos despedimos, pero sí tomen nota porque debajo de sus pantallas aparecerá la página web, que voy a tomar nota perfectamente, y del teléfono, y si tienen que contactar con la asociación, allí podrán encontrarles. Muchísimas gracias, Almudena.